Luego de establecerse el paso en la troncal 007, sector B2, el cual comunicaba con Ocon, Trujillo y Valera, se esperaban mejoras en el servicio de distribución de gasolina en las diferentes estaciones. Sin embargo, aún se observan largas colas. Esto está muy bravo para poner gasolina. Uno es del campo y tiene que bajar, pierde el día, no deja de trabajar uno para bajar, hacer cola para poner gasolina. Muchas cosas porque uno tiene que hacer algo y no puede hacerlo. Llevo cuatro horas aquí, desde las seis. A las seis de la mañana. Pese a esta situación, usuarios expresan su descontento. Manifiesta que pasan largas horas en la cola, lo que dificulta en el caso de los trabajadores del campo la distribución de las hortalizas hasta el centro de la ciudad. El problema de la gasolina fue en el caso de información del barranco allá del Chamizal. Y este problema lo tenemos antes de Semana Santa, el problema de la gasolina. Yo como campesino y agricultor que yo soy, pues bueno, nosotros los campesinos estamos sufriendo por una parte por eso, por las colas y las cosas, porque para uno solventar esto quiere que ser el gobierno ponernos una bomba aparte, pues para uno, para la hortaliza, bajar la hortaliza del campo, porque uno sufre mucho. Boconeses exhortan a las autoridades que les compete el caso a brindar una solución inmediata y oportuna a esta situación. Yorvan Sarmiento, estudiante de Comunicación Social, TCB Noticias.